Hola amigos, mi nombre es Pablo y les voy a hacer unos chicharrones en salsa verde Aquí principalmente los ingredientes, tengo los tomates hervidos Tengo cebolla, ajo Tengo chicharrones, tengo papitas Y para que le den sabor, los chiles sabaneros Y para que le den sabor, los chiles sabaneros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le pongo los tomates. Le pongo un cuarto de cebolla. Le pongo los ajos. Los chiles habaneros. Le pongo los ajos. 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 ¡Gracias! 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 Aquí tengo los ingredientes. Los ingredientes que es la papa y la cebolla.